Elegí Loyola porque al querer hacer una carrera muy específica necesitaba tanto una universidad como un programa que abarcase todo aquello que me interesa. Yo soy Ariadna Canoves Martínez, vengo del CIDE de Palma de Mallorca y estoy haciendo primero de Relaciones Internacionales y Comunicación. Loyola te daba la oportunidad de ver una misma asignatura o distintas asignaturas que enfocaban cosas desde distintos puntos de vista del mundo. Psicología se puede hacer en Mallorca perfectamente, pero yo creo que lo de salir de tu ciudad y de aprendizarte de una manera hace como que te sociabilices y que crezcas como persona. Yo me llamo Alejandra Fernández Moreno, estudio psicología, estoy en el primer año y soy de Palma de Mallorca. La verdad es que opté por Loyola porque la enseñanza jesuita me encanta. He estado un año en un colegio jesuita y la verdad es que es de la enseñanza que más me ha gustado. A mí me llama también mucho la atención el tema de los Erasmus, que te podías ir un semestre a alguna parte del mundo, que tuviera Loyola también, por ejemplo a Chicago. Al ser una universidad como esta en la que la atención que te prestan es muy individual, en el sentido de que tú haces las clases pero en cualquier momento puedes acceder al profesor. También pasa lo mismo con los alumnos internacionales, es decir, yo veo que se facilitan mucho las cosas para los alumnos internacionales y por ejemplo te animan mucho a ayudarles. Yo creo que te enriquece un montón. Aquí en Loyola te dan como un catálogo enorme de un millón de cosas que hacer y incluso te cuesta decir, yo por ejemplo este año estoy haciendo radio y estoy en el club de debate, de hecho la semana que viene tengo un torneo y es algo que me está llenando un montón y está haciendo que complemente un montón mi formación académica. Sevilla también es una ciudad muy bonita y dentro de las ciudades españolas es una ciudad que no es ni muy grande ni muy pequeña. Es una ciudad muy cómoda. En Sevilla a mí la gente me parece súper abierta y me encanta porque vas a un sitio y se abren un montón contigo. Si tienes alguna duda le preguntas a cualquiera de la calle y te la resuelves. A mí me encanta la gente de Sevilla.